El Pío Deportes en sí está patrocinando una copa denominada Copa Vitilla, Copa Vitilla Pío Deportes, por eso quisiéramos que nos digas alguna vivencia, algún recuerdo de cuando eras joven, de cuando eras muchacho, tú jugando Vitilla. Nada, mira, nosotros jugábamos allá a Vitilla en la escuela, en la escuelita, en el Mauricio Valle, cuando no podíamos jugar ya en el patio, mira, yo vivo en una, nosotros vivíamos en un residencial, bueno, ya no, ya viví en mi casa, pero cuando vivía con mi mamá, vivía con mi hermano, Daniel Núñez, que es de los Soles, Pavel Núñez, que es el hijo de Bollón, varios amigos de nosotros, a veces Rainel y Diego, que son de los titanes, iban allá y hacíamos una liga. Nosotros teníamos la competencia de honrones y, tú me entiendes, eso fue uno de los, uno de los, nuestros mejores momentos de la infancia porque no era el deporte de nosotros, pero como quiera teníamos mucha, que no un deporte, deporte, pero era un hobby, era uno de los hobbies que nos gustaba porque gozábamos y nos sentíamos como si fuéramos peloteros de verdad y, o sea, tú tenías que ver la emoción y la energía que le poníamos a eso. ¿Quiere decir que hace un tiempo, si no hubiera jugado basquetbol, hubieras sido béisbolista o vitillero? Puede ser, puede ser. Mira, yo, el béisbol yo pude, yo lo traté, traté, pero es tan tal que cuando ya me decidí, voy a jugar pelota, voy a dejar el balonceto, eso fue como un miércoles, un martes, un miércoles y cuando llegué a mi casa me dicen, te acaban de llamar a Estados Unidos, que el viernes te llega a él y vende para que vaya a Estados Unidos a jugar balonceto. O sea que iba, Dios nunca quiso que yo jugara pelota. O sea que iba, Dios nunca quiso que yo jugara pelota.